No lo levanto porque había una cosa bicolor. Ay, hermoso, ¿cómo estamos? Parece que se para bien. No, no, no. Se para bien que usted puede... ¿Puedo? Usted puede hacer eso y tantas cosas. Vamos, a ver. Y, y, mira, está más alto. No, 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 no. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad? Es verdad. Que tenés que tener esfuerzo y paciencia. Usted no lo tenía. No puedo creer. Fernando, Fernando. No, está todo bien. Fernando, muchas gracias. Ya nadie me va a llamar torcido. No, que justamente... No, no, no. No has querido interrumpir. No, no, no interrumpís nunca, Daniela, por Dios. Para nada. Pero me mandó el kinesiólogo a hacerle una preguntita. Claro, claro. Está todo bien, me lo podés preguntar, podés entrar tranquila. No, 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 pero me voy, lo dejo. No, 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 si se me ocurrió simplemente me estaba manifestando... Toda admiración, porque realmente es un capo, ¿no? Porque yo era un torcido, de chico torcido. O sea, ahí va el torcido, ahí va. Y ahora, acá estoy. Fernando, realmente no tengo palabras. Realmente. No sé qué decir. Buenas tardes, buenas tardes. Agarramos el pantaloncito. Pero si me cambio y salgo... Los repés, hermosos. No, sí, mucho dinero. Pero me puedo... No, acá por el pasillito se me va a vestir allá en el box 4. Pero no hay gente acá. No, no hay nadie, no hay nadie. Bueno, ¿qué va a hacer? Muchísimas gracias por todo. No, por favor, gracias. Me pone muy feliz de verlo bien. Realmente, Butragueni. Gracias. Bueno, ya está, ya está, mi amor. Sácate la ropita rápido que ya... Pero, ¿qué ropita? Ah, no. Ah, perdón. Yo vine a hacerle una preguntita. Ay, me había olvidado. La profesión me lleva y pido que se saque. Te pido disculpas. ¿Cuál es la pregunta, tesoro? ¿Me trajo las famosas ampollitas que me iba a colocar? Mirámela. ¿Eh? Ah. ¿Eh? ¿Eh? Me ofendés. Me hiciste mal. Porque yo nunca me olvido de una promesa. Ya me... ¿Trajiste la... Me dolió. No, no quería ofender. No, está todo bien. Está todo bien. Te la vamos a aplicar. Sentate y sacate toda la ropa que ahora la tengo acá. No te va a doler absolutamente nada, mi amor. No, seguro. Bueno. ¿Qué tal? ¿Y Fernando? Buenas tardes. ¿En el box o no? ¿Fernando? ¡Ah! Ay, perdón. ¿Podés venir un momento? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Por supuesto. Sí. Un segundito, por favor. Ya ven. Un segundito. Sí. Sí. Este... Fernando. ¿Qué querés? ¿Eh? Un esposo no puede venir a visitar a su marido a su lugar de trabajo. No, por supuesto que sí. Lo que pasa es que estaba... ¿Tiene ese, Sana? A mí no me gusta nada. Tiene facha así como de... Sí, a mí tampoco me gusta. No, estoy de acuerdo. No me gusta. Yo me la quiero sacar de encima cuanto antes, pero... Estoy buscando un reemplazo que, si Dios quiere, la brevedad... Mmm... Te agradezco. Hola, Máximo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andás? Bien. Gracias, Máximo, de corazón. Llegaste en el momento más oportuno. ¿Podés atender a Daniela, por favor? Ay, pero yo no conozco el tratamiento que se hace ya. Es una relajación general. Yo... No la puedo atender. No, pues... No entiendo. Gracias, Máximo. Es que te ibas al dos. Ay, mi amor, tesoro. Mi amor, ¿por qué viniste? ¿Qué es lo que viniste? Ay, Fernando, por favor. Mira, yo sé que serán tu madre y tu hermana, ¿no? ¿Qué pasó con mi amor? Pero no puede ser que ellas me digan que no van a venir al cumpleaños de mi padre. ¿Pero cómo quedo yo con eso? ¿Cómo quedo yo con eso? ¿Qué le pasa a ella? Mal pronuncio. Juicio. Fernando, Fernando. La agarró Máximo. Está con ese problema Máximo que las demuele, porque son manazas grandes. Fernando, escucha. Sí, me disculpe, disculpa, mi amor, te estoy... Tu madre y tu hermana no van a venir cuando hacen una comida mis padres en el día del cumpleaños de papá. Eso es lo que... Ay, Máximo. ¿Qué le pasa a ella? Está loca, está loca, está con problemas, está enferma y por eso grita. Mi amor, te prometo que Katy y mamá van a ir al cumpleaños de tu papá. Te lo voy a estar yo, mi amor. Te pido por... Quiero que le compres algo lindo. Ay, qué lindo. Algo que le compres un tesoro. Es que papá dice que sos el mejor yerno del mundo, mi amor. Qué cosita mía de mi amor. ¿A que no sabés qué te voy a preparar esta noche? ¿Qué me hiciste? Niños envueltos. Uy, que me gusta. Chao, mi amor. Gracias, gracias. Vamos, vamos, rapidito. Ahora sí. Suficiente, papá. Suficiente, papá. No, te vi, te vi. Te vi hasta la cortinita cerrada que trabajabas, pero de verdad ya está. Me habías pedido... No, no, pero ya es suficiente, va hasta acá él. Bueno. Sí, te agradezco. Está la abuelita ya... ¿Está todo bien? Uy, va y vuelve, va y vuelve. Estupendo. Vaya, papi. Me puse un poco celoso, estabas contenta con él. Ay, no, no, Fer. No, no, si querés te lo llamo Máximo, lo llamo, ¿no? No, no, no. Son todos divinos, pero ninguno como usted, Fer. Ay, no, 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 no. Ay, ay, ay. Mi amor. Es más fuerte que yo. Vamos a aplicar la inyección. Ay, porfis, sí, las famosas ampollitas. Estas, sí, mi amor, estas son hermosas. Sí. Sí, acá está la ampollita. Estas te van a ser bien, ¿sabés por qué? Porque es... Un segundito. Ay, qué precioso. Si viene el corte y el... ¡Ah! ¿Quién las había puesto ahí? ¿Quién las había puesto? Máximo, mi papi. Sí, Máximo, acá está. Son a base de hierbas, mami, ¿sabés? A base de hierbas, todo natural. Acá es todo que te va a ser bien. Lo que nunca te des la inyección por alguien que no esté matriculado, mi amor. Te lo pido por... Te la tengo que dar yo, yo. Siempre tiene que haber ese título, mami. Ah, bueno. Toda la vida. Ojo que es verídico, está todo... Eso nada. ¿Eh? Bueno, muy bien. Pensemos y nos vamos a relajar. Vamos a poner un poquito de música para el campo de vida, mami, ¿sabés? Ay, qué miedo. Ya está puesto el cassette, gracias a Dios. Te vas metiendo, te vas metiendo. Vamos a sacar. Ay, qué da mierda. Que son los famosos, los de antes, los... Los panchos. Los panchos. Los panchos. Los panchos. Los panchos, creo que son... Sí, son los panchos. Permiso. Ay, 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 ¿eh? Un cuadro, un cuadro. ¿Qué? Está desierto ese lugar. Sí. Bueno, pero estamos en el campo, mami, ¿eh? Ay, despacito que tengo miedo. No, no. A mí siempre me duele, ¿eh? Dejate. No te va a doler absolutamente nada, nada. Pensá, pajaritos en el campo, mariposas, girasoles, viene el tero. Ay, 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 ¿qué haces? Vean, viene el toro. Ay. Despacito que vamos a colocarla. Ay, 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 ay. No, 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 no la puse todavía, mami, no, la puse. Ay, 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 me duele. Ay, 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 me duele. Ay. Pero, pero no entró todavía, ya estás abajo. Por las dudas. No, pero qué miedosa que sos. Ay, ay, ay. Flojo el glúteo, flojo. Uy, uy. Ay, por tu limita. Ay, ay, ay. A ver. Ay, ay, ay. Ah, despacio. Y. Ay, qué placer. Y, viste, vio la sentí. Y, viste, vio la sentí. No, ¿tiene frío? ¿Eh? Frío, ¿no tiene? No, no, pues la tapamos ya. Sí, tapala un poquito. Sí, sí, ¿qué pasa, querida? Fernando, hay una preguntita que te quería hacer. ¿Qué le compramos? ¿Una camisa o la camiseta de chacarita?